Música ¡Gracias! 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 ¿Quién podrá aplaudir? La part más difícil de la última zona. Tomi, un punt. Dos punts. Tres. Y sí, a poco sé, con fortaleza, con fortaleza, con fortaleza, con fortaleza. ¡Gracias! 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 2 puntos para Gabriel Marceli, que ha venido por esta zona para hacerla al revés. 5 puntos para Gabriel Marceli. 3 puntos para Gabriel Marceli. Toni, felicitaciones por el ganado. Un ganado muy claro en una muy demanda en la sección final. Sí, por supuesto. Muy buena carrera aquí en Andorra. Con un buen nivel en la final. Estoy con mi mejor en la final, en la sección 2. Es increíble. En 4, 5. Estoy muy feliz por esta victoria. No solo para la victoria, pero para la victoria en casa. La 4ª ganada de la sección. La mejor manera de empezar la segunda half. Sí, es una carrera complicada para mí, porque empecé en mi mejor final, un poco nervioso. Después de esto, cambié la bicicleta. Con la segunda bicicleta, me siento mejor en la segunda half. Estoy muy feliz. En la última half. No solo para él. Santaítica. ¡Vamos a la última half. Tenemos un gran golaje. ¡Mas el gran golaje! ¡No! Gracias.